Antes de la pandemia, estas plazas estaban destinadas para aparcamiento. Ahora vemos cómo están ocupadas por las mesas de los bares. Las terrazas empiezan a ganar de terreno a los espacios públicos, colocando mesas donde antes no las había. Un buen ejemplo se ve en este bar, Navalinda, en Miral Valle. Siempre ha dispuesto de seis mesas en su terraza. Ahora no es que haya ampliado el número de mesas, sigue teniendo el mismo número. Eso sí, lo que ha hecho ha sido esparcirlas y ocupar, en este caso, estas plazas de aparcamiento. Estas mesas nunca estaban aquí, ahora forman parte de la terraza de este bar. Manolo, buenos días. Hola, buenos días. Tú no has ampliado el número de mesas, lo que sí que has hecho ha sido, claro, separarlas hasta esta fachada del bar. Sí, sí. Nosotros hemos separado más las mesas, teníamos seis mesas y he puesto tres en cada sitio. Estás haciendo algo totalmente permitido, en este caso por el ayuntamiento, pero, claro, estás ocupando plazas de aparcamiento. Sí. No sé los conductores, los vecinos, ¿qué te dicen? Muchos se ganan, hay muchos que se ganan, que estamos siempre ocupando aquí las terrazas. Hay gente que tiene más mesas que yo, pero es lo que nos han permitido, vamos. Hola. Buenos días. ¿Qué? Buscando aparcamiento, ¿no? Sí, estoy buscando aparcamiento porque esto es un desastre. Estoy un poco ya desesperadillo. Joder, tío, que he dado cuatro vueltas a la manzana y no, que no he entrado. Hombre, mira, el Valle siempre ha sido un sitio complicado aparcar, ¿no? Pero ahora no está más y cabe, ¿no? Son muchos vecinos. Yo vengo todos los días aquí a donde está por el pan y la verdad es que siempre le tengo que dejar mal aparcado porque no hay, es imposible, es imposible. ¿Y ahora con las terrazas, pues? Sí, es normal que la gente tiene que comer, los negocios dentro no pueden, pero, pero es que para los abapamientos es una pena. Por un lado es un favor que se hace a unos y otro un desfavor que se hace a otros. Hola, Antonio. Buenos días. Buenos días. Aquí en San Ani, ¿nunca habéis tenido terraza a este lado del bar? No, la verdad es que no, que ha sido un poquito inusual respecto al año pasado. Te repito, debido a las restricciones y un poco, digamos, a todo, policía administrativa, que son las encargadas, digamos, de nuestro tema de terraza y el tema de todo, nos obligaron, en cierta manera, lo que es a quitar unas mesitas altas que tenemos por aquí, por esta zona, digamos, los veladores, los famosos veladores, y en el cual nos habilitaron lo que vienen siendo dos, tres aparcamientos, digamos, para poder dar uso y disfrute, para que la gente, digamos, tenga su espacio. O sea, que son los permisos, en este caso, para ocupar tres plazas de aparcamiento. Sí, en mi caso son tres plazas de aparcamiento, como podéis ver, pero, bueno, nos apañamos un poquito con lo que tenemos. Hay veces que no nos aparcan los vehículos, pero, bueno, nosotros... No vamos a llamar a la grupa, que lo quite. No, 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 por favor. Queremos conciliar lo que es el trabajo con los aparcamientos, con los vecinos, porque al final nos dejamos de quitar. Yo tengo aquí tres aparcamientos, un poquito más allá tenemos otros tantos, y la calle al final, pues, oye, son diez o doze aparcamientos que se notan también por los vecinos, y intentamos lo que viene siendo, pues, bueno, compatriotas bien. Ya hay mesas en calles donde antes no había. Vigente, tú tienes aquí esta cuchillería, este negocio, y prácticamente a ti te ponen las terrazas hasta tu propia puerta, y eso es que hay una escalera aquí. Sí, normalmente, oye, se tiene que buscar la vida, pero claro, hay que pensar en los demás que tienen negocio, y las mesas y las sillas, pues, tienen que estar en su sitio habitual. Te las ponen aquí, ¿verdad? Entonces, claro, las pones aquí delante, y claro, hay veces que tienes que decirles que, oye, que yo también tengo mi negocio, y tienen que entrar el personal. Entonces, hay que hacer las cosas bien sin hacer daño a los demás. Bueno, y que tú vas con Lucas con el carrito, no sé si alguna vez te has encontrado con dificultades, pues, a la hora de pasar entre las mesas, no sé. A ver, al principio sí que es verdad que el tema, hombre, con el carro lógicamente es mucho más complicado, ¿no? Porque al final no tienes la misma movilidad. Pero a mí, personalmente, entiendo que también es su trabajo, de los hosteleros, y también hay que apoyar eso, con lo cual estoy a favor de que realmente también se saque un poco de espacio de las vías públicas. Entonces, toca convivir con ello y acostumbrarnos. Exactamente. Quizá el ejemplo más significativo de todo lo encontremos en la plaza. Todos fines de semana todo este espacio se convierte en una terraza, podríamos decir. Las mesas ocupan desde el restaurante Gredos, en la salida de la calle del Sol, hasta el español, en la salida de la calle del Rey. Toda esa plataforma central se convierte en una terraza, dejando el espacio justo para que transiten los vehículos, los pocos vehículos que pueden entrar, en este caso, hasta aquí, hasta la Plaza Mayor. Pero, ¿qué va a pasar ahora con la instalación de estas casetas de la Feria del Libro? ¿Se podrán poner las terrazas? Eso es otra historia que les contaremos quizá la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!